El gran río Paraná, un gran río del centro oeste de Sudamérica, que fluye a través de Brasil, Paraguay y Argentina. Tiene una longitud de 4.880 kilómetros, que lo sitúan como el segundo río más largo de Sudamérica, tras el Amazonas o el 14º río más largo del mundo. Si todavía no lo conoces, esta es su oportunidad de hacerlo, pues será el tema que estaremos tratando en este video. La cuenca del río Paraná tiene un área aproximada de 2.800.000 kilómetros cuadrados e incluye la mayor parte del sureste de Brasil y Paraguay, y el sudeste de Bolivia y el norte de Argentina. Este río nace en los estados brasileños de Sao Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso del Sur, a partir de la confluencia de dos ríos, el río Grande y el río Paranaíba. Fluye hacia el suroeste, desde donde demarca la frontera entre Brasil y Paraguay, en una extensión de 190 kilómetros, hasta la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. En este punto, confluye con el río Iguazú, en el cual se ubican las famosas cataratas que llevan el mismo nombre. El río Paraná luego pasa a ser el límite entre Paraguay y Argentina. Aquí el río describe una amplia curva que lo desvía hacia el oeste, hasta su confluencia con el río Paraguay, donde gira bruscamente hacia el sur, siguiendo la trayectoria del río Paraguay. El río Paraná, a partir de este punto, se interna completamente en territorio argentino, hasta su desembocadura en el río de la Plata. Sus principales afluentes, por su margen izquierda, son el río Santa Lucía y el río Corrientes, y por la margen derecha, el río Paraguay y Salado. La cuenca del río Paraná se compone de dos subcuencas, la cuenca del río Paraná y la cuenca del río Paraguay. El primer europeo en viajar al río Paraná fue Sebastián de Cabot, en 1526. En 1525, Cabot asumió el cargo de una expedición española de tres barcos, destinada a desarrollar el comercio con Oriente. Sin embargo, desvió la expedición al continente sudamericano, debido a informes de fabulosas riquezas en la región del río de la Plata. Después de tres años de lo que se consideraba una exploración infructuosa, regresó a España, donde fue juzgado responsable del fracaso de la expedición, y fue desterrado a África. Los primeros barcos de vapor en el río Paraná fueron buques de guerra, y se suscitaron varias batallas navales en este río, como por ejemplo, la batalla de Vuelta de Obligado, entre la Confederación Argentina y la Escuadra Anglo-Francesa, en 1845, y la Batalla Naval de Riachuelo, entre la República de Paraguay y el Imperio de Brasil, en 1865. En la cuenca del río Paraná, se mezclan sabanas subtropicales, con bosques en los terrenos elevados, pastizales en las áreas más planas, y humedales en las cuencas de acumulación de agua. Entre las especies vegetales más comunes, se encuentran árboles, como el sauce, el ceibo, el aliso de río, el coronillo, el espinillo, entre muchas otras más. Las áreas, parcialmente inundables, tienen una población, de pastos altos, resistentes a periodos de inundaciones. En el río Paraná, encontramos peces, como el dorado, el zurubi, el sábalo, la raya, el pati, y el pacu. Entre los mamíferos presentes, en esta cuenca, están, el pecarí, el venado de las pampas, el armadillo gigante, la nutria gigante, el ciervo de los pantanos, el oso hormiguero gigante, el jaguar, el tapir, el puma, y muchas, muchas, otras especies más. También hay numerosas especies de aves, como el sorzal, el martín pescador, el ventebeo, la calandria, el bollero, la pava de monte, y muchas, otras especies más. En cuanto al río Paraná, este serpentea a través, del bosque atlántico, que en un momento, abarcó, 330 millones de acres, hoy solo, el 7%, de este bosque, permanece. Las aguas del Paraná, se han vuelto turbias, nubladas, con sedimentos, que se han lavado, desde la corriente ascendente, los científicos creen, que uno de los principales, culpables, fue la rápida, deforestación, del bosque atlántico. Actualmente, el ecosistema, del río Paraná, está sufriendo, los efectos perjudiciales, que han desencadenado, las actividades humanas, de explotación, indiscriminada. Los proyectos, de construcción, de grandes presas, y otros impedimentos, artificiales, a lo largo del río Paraná, han causado, daños irreparables, en el ecosistema, de este río. Como por ejemplo, durante la construcción, de la presa hidroeléctrica, de Itaipú, en 1979, en el río Paraná, las cataratas, de Guairá, se ahogaron, por completo, en el proceso, de creación, de esa presa. Dichas presas, han afectado, los hábitats, acuáticos, y terrestres, de la flora, y fauna, nativa, ya que han puesto, en peligro, las rutas migratorias, de peces, e incluso, han desplazado, a miles de personas, de sus hogares. Bueno amigos, como siempre, muchas gracias, por ver este video. Si les gustó, suscríbanse al canal, activen la campanita, y regálenos, un like. Nos vemos, en el siguiente video. Hasta, la próxima.